El 20 de septiembre la dulcería cumplió dos añitos. Para celebrar vamos a escoger una o dos órdenes cada semana y mandarles dulces extra. Esta persona ordenó rollitos de chamoy, fresa y mango y también un chamoy pequeño. Y les mandé unas picagomitas extra. Puse papel a la cajita para que no se maltrate durante el envío, su etiqueta y listo. Esta persona pidió un vasito picafresa, paletas picocitas de mango, un jamoncillo sin nuez, rollitos de chamoy de tamarindo y le mandé un jamoncillo sin nuez. A esta cajita hay que ponerle mucho papel para que no se rompa el vasito de vidrio. Les pusimos su etiqueta y listo. Que los disfruten.